Gunfreaks es el protagonista del manga Hunter x Hunter o Hunter x Hunter como le quieran llamar y como es debido su primera aparición fue en el primer capítulo del manga el diseño de este personaje destaca más que nada por su cabello ya que este es de un color negro un poco verdoso ya que en las puntas de su cabello a veces se ve un tono verde este tiene grandes ojos castaños, mide 1 metro 54 centímetros, pesa 49 kilogramos y por si se lo preguntan su tipo de sangre es B su atuendo habitualmente se compone de una chaqueta con bordes de color verde que cubren una camiseta sin mangas de color negro o blanco dependiendo así como también de unos shorts color verde y unas botas color verde o sea a él le gusta el verde y su cumpleaños es el 5 de mayo y al comienzo del manga este tiene 11 años personalidad la personalidad de Gun es de un chico atlético y agradable que solo está en busca de aventuras además de que no es muy bueno en matemáticas sin embargo después de haber pasado mucho tiempo en el bosque cuando era niño él es muy bueno con los animales Gun es también conocido por ser de mente simple y determinado y es esa determinación y talento la que lleva a los posibles aliados y enemigos potenciales a tener confianza en él y aliársele también tiene sentidos inhumanos con esto me refiero a que contiene un sentido del olfato casi como el de un perro y tiene muy buena visión además de tener el sentido del gusto muy desarrollado los defectos de Gun se encuentran en su temperamento y carácter impulsivo ya que Gun a veces no piensa las cosas y tales acciones lo han llevado al sufrimiento a pesar de poseer un talento más allá de lo normal para la edad que tiene y en cualquier momento en que sus habilidades son desafiadas se siente como si tuviera que demostrar a quien lo desafía que está equivocado algo normal en casi cualquier niño continuamente como muchos personajes del shonen se esfuerza para obtener un mayor poder con frecuencia se vuelve excepcionalmente fuerte en su ira pero la ira de Gun también lo conduce a tendencias muy imprudentes cuando se encienden sus emociones Gun se vuelve irracional y completamente ajeno a cualquier otra cosa Historia A la edad de 20 años Gunfreds regresó a su casa en la isla ballena por primera vez en 8 años llevando consigo a su pequeño hijo Gun cuando a este se le preguntó acerca de la madre del niño este simplemente contestó que estaban separados así cuando Gin trató de dejar a Gun al cuidado de su abuela por un tiempo su prima Mito se enfurece y le quita la custodia de Gun de esta forma Gin deja a la isla ballena para nunca más volver así también por todo esto desde que es joven a Gun se le dice que sus padres habían muerto en un accidente cuando este era un bebé más tarde por diversos motivos se entera de que su padre es un cazador lo cual impulsa a Gun a convertirse en un cazador también el ser cazador es algo así como ser cazador de recompensas pero mejor lean el manga para que entiendan mejor el concepto durante su viaje para convertirse en cazador conocerá a los que serán sus compañeros durante gran parte del manga Kurapika y Leorio de los cuales hablaremos en un futuro a partir de aquí empezaría su viaje para convertirse en cazador en donde también conocería durante las pruebas de examen para convertirse en cazador a quien prácticamente consideraría a su hermano Kirua uno de los mejores personajes del manga y del cual hablaremos pronto también no desesperen también durante su examen conoceríamos a un par de antagonistas pero el más destacado durante ese arco es sin duda Hisoka un temible asesino sediento de sangre en un principio la principal habilidad de Gun es el uso de su caña de pescar si se que suena raro pero es experto usándola incluso como un arma pero sus habilidades más destacadas en un principio son su inteligencia ya que resuelve rápidamente sus opciones durante un combate y puede cambiar rápidamente su estrategia de igual manera su visión es indispensable también más tarde se convierte en un experto en Kung Fu Shingen Ryu gracias al entrenamiento de Biscuit Krieger así también parte de su experiencia natural en el bosque es parte de su fuerza y habilidad también todos esos años en el bosque le hicieron un experto en el rastreo tiene una gran velocidad comparada a la de Kirua y una increíble fuerza como ya he dicho antes pero su más destacable habilidad es cuando aprende a usar el Nen esta técnica en un principio se les enseña de mal manera un tipo llamado Wind pero más adelante serán bien instruidos por Biscuit Krieger otra vez esta es una habilidad que le permite utilizar toda su energía vital esta técnica es también conocida como Aura de esta habilidad hay mucho que explicar por lo que dejaremos esto para otro video aunque principalmente esta habilidad le permite a Don usar su Hatsu o bueno una habilidad especial llamada Yayanken y bueno esta palabra es un juego de palabras para el piedra, papel y tijeras en japonés el Yayanken se divide en tres partes la primera parte es la piedra el cual es un simple pero devastador puñetazo el segundo es su ataque de largo alcance y es el papel el cual consta en aventar una bola de energía con Aura en su mano y la tercer parte es tijera este es su ataque de media distancia y consta de crear una hoja filosa de Aura en sus dedos capaz de cortar incluso a una hormiga quimera también existe una transformación de Gon conocida como Rasetsu esta se activa tras la inmensa rabia de Gon y le da a este la habilidad de aparentar físicamente ser de mayor edad aparte de que claro se hace devastadoramente fuerte y bueno quiero creer que esto puede ser suficiente para despertar su interés y se animen a leer o ver Hunter x Hunter el cual recomiendo mucho de igual manera recuerden que si quieren que hablemos de algún personaje en especifico háganmelo saber en los comentarios bueno esto ha sido todo por el dia de hoy recuerden que si les gusto el video dejen un like, suscribanse, compartan y todo eso este ha sido un video por Red Cat y Blue Cat nos vemos y y Gracias por ver el video.